Si en verdad Si tú no quieres mi amor Yo no te voy a rogar Amores hay por montones Cariños hay cualquier lado Lunes a viernes trabajo Lunes enana yo salgo Voy a tomar cervecita En busca de un nuevo amor Amor, un amor nuevo Quiero ya encontrar Para salir a bailar Amor, amor sincero Quiero ya encontrar Necesito urgente Otro amor Si un amor se va Otro vendrá Así es la vida Así es el destino Y nos vamos Si tú no quieres mi amor Yo no te voy a rogar Yo no te voy a rogar Amores hay por montones Cariños hay cualquier lado Lunes a viernes trabajo Un fin de semana Un fin de semana yo salgo Voy a tomar cervecita En busca de un nuevo amor Amor, un amor nuevo Quiero ya encontrar Para salir a bailar Amor, amor sincero Quiero ya encontrar Necesito urgente Necesito urgente Otro amor Amor, amor sincero Amor, amor sincero Quiero ya encontrar Quiero ya encontrar Necesito urgente Otro amor Amor, amor sincero Siempre primeros Con esta alegría Club de fans Las dinámicas Y los proyectiles En Cochabando Bolivia ¡Eh, eh, 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 eh!